Último día con 3 años Nunca jamás vas a volver a tener 3 años en esta vida ¡Qué fashion! Estas de la comida árabe donde pedimos nosotros que traen a cada domicilio riaño Ustedes vieron en el otro video el tamaño del... Ellos le dicen durum, no sé, en la Argentina le decimos yaguarma, esa, esa cosa ¡Enorme! O sea, con uno te rellenás Un día hermoso, milagro O sea, ya no estamos para ir a la pile, pero el clima está espectacular, ¿no? Vamos al bazar de acá de Riaño, a ver si conseguimos velitas ahí Estoy volviendo a buscar el patinete porque Dona se olvidó el patinete Bueno, patín, pero bueno, ya le dice patinete ¿Ven? Cuando entras, bajás y esto es lo que ellos llaman el trastero No hay nadie, ¿no? Que acá vos guardás tus cosas, por cada piso tiene su trastero El nuestro, bueno, está cerrado Acá tengo, porque tenemos un millón de cosas guardadas, el pedo Acá está el patinete que quiere Dona El cochecito, que no lo guardamos nunca porque lo usamos bastante seguido Y la bici Isma se la llevó para trabajar O sea, pero a pesar de que está acá suelto, no se lo lleva nadie Ahí ven, hay otro cochecito Es enorme, hay uno para cada piso Nosotros tenemos guardada una cama vieja, de todo Dona tratando de innovar, muy cómoda esa pose Bueno, yo te les muestro el camino Con respecto al cole, acá en España Al menos acá, en este cole de Asturias No se puede llevar torta, o sea, pastel de cumple Al colegio Día que en Argentina sí Ahí viene una modelo Vos haces la torta de cumpleaños Y las llevas al colegio y festejan el cumple En algún momento Con ustedes La modelo que está por ser cumpleañera Último desfile con tres años ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Sara ¿Con Z o con S? Con J Con J, Sara con J, genial Entonces acá no podés llevar Nada al colegio Torta, no sé si es por si A algún otro niño le cae mal Y viste la culpa O sea, cada niño ponele Yo le llevo algo a José para que coma Y no Al menos que yo sepa no puede compartir con los amiguitos Porque si Come algo que le cayó mal Cada niño come lo que lleva Lo que le manda su madre, su padre Vamos José Mami, soy Sara Bueno, dale, Sara Acá está el bazar Rianyuven O sea, es bastante completo El municipio, pueblo, como le digo yo Porque tiene de todo Eso, tiene ropa Ahora voy a ver si puedo filmar un poco Lo que pasa es que hay cámara y me da cosa Ropa Maquillaje Juguetes No sé Cosas de cumpleaños Cosas de librería Lo que quieran No sé Mira También está acá Mira Ah, está re buena Se la puede llevar a cualquier lado Ay, qué lindo Es mimoso Tocalo Es mimoso Tocalo Para limpiar Es suave Ah, qué suave Sí ¿Cuánto cuestan? Dice ahí Atrás, mira Bueno, hemos conseguido la velita Y hasta compramos velita Y unos globos para Dona Que ella lo cumple en dos semanas O sea, mañana 17 de septiembre Los cumple José Y Dona el 3 de octubre Así que es un cumple atrás de otro Cuando eran más chiquitas Se las festejaba juntas Pero bueno, ahora ya no Ya Cada uno lo quiere festejar con sus amiguitos Vamos a ver Vamos a despertarlo ahí A ver si quiere A ver A ver No pasa nada No se da cuenta José Te hicimos una besita Es tu cumple Te pongo ¿Cuál era el deseo? Bebé con cochecito Muy bien Pero con cochecito es igual A ver las manitos de la cumpleañera ¡Guau! Con las uñitas que ayer se pintó Y este El tercer ojo Lila Y la corona que dice ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hermosa! Y a la tarde Cuando vengas del cole Vamos a abrir los regalos José ¿Qué haces Gupita? Ya sos grande Ya cumpliste cuatro ¿Cuatro añitos? ¿Vos podés creer que tenés cuatro añitos? ¿Cuatro añitos? A las ocho y media nació Ocho y veintiocho Ocho y veintiocho Ocho y veintiocho hiciste caca Sí Le hizo caca a todas las enfermeras Y era insoportable Como lloraba Lloró más o menos ¿Cuánto lloró? Seis meses Desde que nació A las seis meses lloró Insufrible Hace un día espectacular Por suerte ¡Ay! ¡Qué fashion! Arroz con atún Es su deseo De almorzar hoy ¡Qué económica que no sale! Su deseo de cumpleaños Es almorzar Arroz con atún Miren las nubes Ahí en la montaña Hermosa Pero si a la tarde Vamos a ir al bar Estoy intentando armar estas cosas Que tienen que quedar como un pompón No sabía que era tan complicado Yo pensé que lo abrías Y lo separaba un poquito Y ahí listo No, tengo que separar todos estos Para que queden pompones Bueno y así es como quedó Ahí le puse los regalos La mantita Para que quede mejor Bueno, no se ve muy bien Porque es de día A la noche Esto se va a ver mejor Para bailar Bueno, mientras se lava la ropa Nosotros lavamos la ropa De noche digo Después de las 12 Tratamos de lavarla Porque sale más económico Pero bueno, se ve que Y me puso la ropa Porque necesitará algo De lo que está para lavar Y vamos a ver Qué dice cuando ve al bebé Porque bebé con cochecito así Hace meses Pero meses que lo pide Y bueno, los otros Dijimos Un presupuesto de 60 euros Llevamos ese día Llevé yo Y bueno, el bebé estaba a 30 Les pasé Les dije los precios ya Creo que se los mostré o no Pero por los dos les digo no El bebé estaba a 29,90 30 10 Bueno, eso se lo compré el otro día Porque en los chinos Porque Donna tiene una alcancía Y ella no tenía El chupete creo que estaba a 6 euros Con la cajita para guardarlo Y este 12 euros Algo así Que me pareció medio caro Pero bueno Es porque es de Disney original Y a ella le encantan Los rompecabezas ¡Sí! Tendré a una nueva dueña Para que me pinte la cara Abrele, abrele Saca el que quiera Se nota que es hermosa la calidad Mirá Mirá, José Mirá, José José Mirá Así es, mirá A ver Ahora lo podés llevar a pasear cuando quieras Tiene piecitos pequeñitos Tiene piecitos pequeñitos Mirá los sacos que tiene ¿Está buena? Sí ¿Qué tiene para peinarla? Bebé ¿Es tu favorito el bebé? ¿Te gusta la decoración de la mesa? A comer A comer A comer José, ¿te cantaron el feliz cumpleaños En tu curso, en tu sala? ¿Sí? ¿Le damos biberón? Mami ¿Qué, mi amor? ¿Vamos a comer? Quiero chocotorta Cuando papá me vino a buscar Y le dice Que me haga caballito Caballito, qué raro, qué raro La nenita que vive Upa ¿Y vos qué te dijeron? Me dio un brillito Que entre la frente se parió Y otro Ah, no pasa nada, si hay más Después compramos y no Eso le dieron en el cole a José Le regalaron Felicidades, Josefina ¡Ay, una fotito de ella! No lo había visto Son dibujos de tus amigos Estás vos ¡Guau! Mirá qué bueno Con chuches Con chuches Sopla la verita Que los cumpla Feliz Que los cumpla ¡José! Que los cumpla Feliz ¿Pedió un deseo? ¿Por qué te apoyó? A comer Gracias ¿Cómo se llama? Gracias Miguel Ángel Gracias Miguel Ángel Bueno y así concluye Este video ¿Qué mi amor? Bueno, hoy ya José tiene 4 años Y estamos yendo al cole Va con su cochecito Porque lo quiere mostrar No puede entrar juguetes al cole Solo lo va a mostrar a sus amiguitos Y yo me lo llevo a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!